¡Suscríbete al canal! Pero eso no es apurarle un poco de más, mamá. Ay, pero Kime, vos que sos una mujer que hace terapia, sabés mejor que yo que el que apura desde un principio a vos es él. Si Roberto no da puntada sin hilo. Ay, mi mamita, no hay que tenerle miedo a los hombres, ¿no? No. Y si él es el miedoso, bueno, que no se hubiera enamorado de vos. Vas y le arrancás un te amo. Te amo, mamá. Sí, mi amor, porque así te sacás el entripado de encima y se juega. Y después vos nada de miedo con lo que venga, ¿eh, mi amor? Sin miedo. Vos tomás decisiones, ¿entendés? Porque sos una mujer que hace terapia. No hagas como a mamá. Recién a esta altura de la vida se da cuenta que... que hubiera querido hacer otra cosa. Andá. Fuerza. Ya. Usted sabe que yo generalmente no tengo problemas, pero con lo del pricol y el gardilanes yo tengo que archivar las recetas. Imagínese, a mí me cae una inspección y se me arma un lío bárbaro, María Elena. Pero sería la última vez, Dominici. Lo que pasa es que mi clínico se fue de vacaciones por un mes y, bueno, aquí tengo esta receta que es la prueba de que... Y además, usted sabe que somos dos, mi hija y yo, tomamos. Así que sea bueno, Dominici. Le prometo que es la última vez. Se acabó la joda, María Elena. De verdad se lo digo. Ahora, por cualquier problema, a mí me hacen un lío bárbaro. En cuanto al otro, es una estupidez realmente, porque ya mil veces dijimos que tanto a usted como a mí esto nos hace muy mal. Ay, sí, Dominici. Yo me voy con una energía tan negativa. Yo creo que es malo para los dos. No sé, y además, si hay gente o eso. La gente no hay problema porque estoy por cerrar. A mí lo que realmente me perturba es que siempre terminamos en lo mismo. Pero ya hace dos meses que no... ¿Me extrañó? No sea tonto. Acompáñeme. Le voy a mostrar las estanterías. Tengo llenas de bricol y... Y jardín, Lina. ¿Cómo me va a bajar la angustia? Para mí son muchos dos meses, Dominici, sin bricol. ¿Qué está? ¿Qué cosa? Ay, tiene... Es por la depresión. Ay, sí. Ay, María Elena. Ay, no, Jim. Yo entiendo que te cueste levantarte temprano, temprano. Mira, te voy a dar una pastillita que te va a despertar inmediatamente. Sí. Pero tenés que encontrarle el placer a esto de levantarse temprano. Lo tiene, ¿eh? ¿Eso? Sí. No, lo que pasa es que anoche me tomé un un Lipping Good. Ah. Seiscientos, viste, que es re bueno. Buenísimo. Y bueno, nada, me dormí como un tronco. Pero tuve sueños lindos y todo. Lo que pasa es que ahora me siento como una marmota. Sí, pero eso debe ser por la conmemoración, lo de los sueños lindos. ¿Qué conmemoración? ¿Usted ya se la doy las manos? A ver. No, voy cuando me lave la cara. Sí, bueno, pero para desayunar. Vamos, vaya, vaya, vaya. Bueno, ya vengo. Déjame lo que le pedí. Ay, ma. ¿Y esto? Feliz, feliz en tu día, mujercita, que Dios te bendiga. Mira qué pasa. Mamá cuenta los días, las horas, los segundos que pasan por tu vida para que seas una mujer totalmente feliz. Y creo que está llegando el día, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy se cumplen 45 días, es decir, un mes y medio que el pillín ha dejado de ser una preocupación para vos. Ajá, ¿tanto pasó? Yo ni me di cuenta, no, no, no. Y no, claro, yo porque no tengo tantas ocupaciones como vos. Y además vos estás en el bulto, en lo general. En cambio, mami, está en lo particular, en lo chiquitito. Y bueno, y esto que para los demás puede ser una niñidad, para nosotras es lo que es. Es algo muy importante, que nos da mucha alegría, Jimena, porque estás muy bien. Un besito, mamá. ¿Qué hago, sopro? Sí, ahí estás. Muy bien. ¿Viste? Finalmente la terapia resultó una mierda. Ya no te sirve para nada, nena. Para nada. Vamos a cortarla, porque si no, me como todo. Los remedios específicos para la eneuresis son los que te curaron. Sí, pero mirá que la terapia a mí me viene haciendo bien. Sí, no, pero por supuesto hubo momentos de la terapia que rozó con la excelencia. Pero después, ¿qué pasó? Se convirtió en una pelea de boliche con esa gente y vos te rompiste la cabeza tratando de entender los serios y graves problemas que ellos tienen. Sí, bueno, pero hablar de lo mío a mí me dijo el doctor que me... Pero sí, sí, claro, por supuesto. ¿Cómo no voy a comprender hoy día la importancia del psicoanálisis? Sería una tonta, una necia, pero bueno. ¿Y qué lugar te da para la medicina, para las pastillas? ¿O acaso en tu mejoría no tienen nada que ver el eneumid forte, el pricol, el metamax 2000 que tanto nos han acompañado? ¿O solamente curan las grandes palabras, los recuerdos? No, no, son grandes las palabras. Si tampoco recuerdo, si es por recuerdo, yo no me acuerdo de nada. ¿Para qué te vas a acordar de nada? Mirá, yo no quiero caer en un lugar común, pero háblalo con mamá. Háblalo con mamá. Yo pienso que los pacientes mejorarían muchísimo si en las terapias incluyeran a las familias. ¿En tu grupo no lo pensaron? Sí, vos cuando lo fuiste a ver al doctor, él me dijo... ¡Oh! Qué casualidad, Dominici. Por ustedes, porque los pies yo siempre me tomo un cortadito acá. Ah, y bueno, entonces tómelo con mamá, porque yo me tengo que ir al trabajo si me está haciendo tarde ya. Bueno. Bueno, si no es molestia. No, ninguna molestia. Eh, bueno, mamá, yo te dejo en buena compañía. Muchas gracias por la diferencia. Chao, felicitaciones. No te olvides que almorzamos juntas hoy. No. Siéntese. Bueno, gracias. Gracias por venir. ¿Se va a tomar el café de acá? ¿O prefiere tomar el cortadito que yo le preparo en casa? No, 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 Dominici. No, 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 no. Vamos, María. Sexo tradicional, no. No está dentro de mi vocabulario, no. Yo, María Elena. No. Juguemos un poquito, aunque sea por una vez, como... Para conocernos un poquito mejor. Pero sí, ya nos conocemos, Dominici. Yo diría que demasiado, ¿no? Perdoneme, yo no lo quiero ofender, ¿no? Pero una sola vez en mi vida estuve con un hombre en la cama. Y amé mucho. Amé muchísimo. Lo nuestro es distinto, Domi, ¿eh? Es más... Es más liviano. Además, yo soy una mujer muy correcta. Y no olvido nunca que usted es un hombre casado. María Elena... Pero no, no, no. Ningún pero, Dominici. O es esto, o no es nada. La mujer te ama como sensual. La mujer, barren. La mujer, barren. La mujer, barren. Estaba sincera. Áf Tam. Estaba sincera.